Justo ahora, las exploradoras están listas por todo el país, poniendo sus propios negocios, vendiendo sus galletas. Como lo han estado haciendo durante más de 100 años. Tal y como lo hice cuando era niña exploradora en Atlanta, Georgia. Todos tienen su galleta favorita de las exploradoras. Las mías son las de menta con chocolate y somos muchos. La galleta favorita de Estados Unidos se vendió en 1939 y originalmente se llamaba galleta de menta. Para hacer estas deliciosas galletas usan 30 mil kilogramos de cacao, más de medio millón de kilos de harina y 317 mil kilos de cobertura de chocolate cada semana para hacer más de 50 millones de menta con chocolate durante la temporada de exploradoras. Prepárense para ver sus galletas favoritas transformadas en postres increíbles en Niñas Exploradoras, el reto de las galletas. Voy rumbo a Niñas Exploradoras, el reto de las galletas para ganar. Me preparo para hacer el rey de Niñas Exploradoras, el reto de las galletas. Bienvenidos, reposteros. Nuestra primera ronda se llama el reto Cookie CEO. Hoy en la tarde iremos a instalarnos al Liberty Science Center, donde ustedes, igual que las niñas exploradoras, deberán ganarse a la gente con sus postres inspirados en galletas. Sus clientes votarán junto conmigo y los jueces expertos de esta semana. Las exploradoras tienen una larga historia motivando a las niñas interesadas en la ciencia espacial. Entonces, todos los desafíos de hoy estarán fuera de este mundo. ¡Transpórtame! Amo el espacio exterior, en serio. ¡Llévenme a casa! Hornear es una ciencia. Ambos se basan en medidas y precisión. Un paso en falso y podrían tener un desastre. ¿Tienen algún consejo útil para los reposteros? Las exploradoras nunca se rinden. Incluso cuando tengan problemas, sigan intentándolo. Sí. Para este desafío, cada uno debe crear dos docenas de paletas de galletas espaciales. Lo más importante es que ustedes seleccionarán su galleta de las exploradoras favorita. Conviértanla en el ingrediente estrella del postre espacial que ofrecerán al público. Tendrán 90 minutos hasta que nos dirijamos al Liberty Science Center. ¡Vamos! ¡Aquí voy! ¿Kael, me compartes un poco? Aún no. Mejor cuando gane. Elegí la galleta de mantequilla. Creo que es el héroe olvidado de las galletas de las exploradoras. Las galletas de mantequilla son deliciosas. El sabor a mantequilla será una buena base para mis paletas de galleta. Mi nombre es Kyle Smothers y soy chef pastelero de un comedor corporativo en Seattle, Washington. Soy un exanimador drag, así que definitivamente lo uso como una influencia en mi proceso creativo. Hago cualquier cosa, desde pasteles en cafas hasta repostería para el desayuno. Lo que sea lo he hecho, y si no lo he hecho, estoy muy emocionado de hacerlo. Para mi tema del espacio exterior, voy a preparar paletas de galleta inspiradas en el sol. Va a ser la galleta de las exploradoras de mantequilla. Chocolate blanco, champán y ralladura de naranja. Elegí sabor a mimosa para estas paletas de galleta porque las mimosas son buenas. Siempre es una fiesta cuando estoy yo. Kyle, ¿cómo te sientes? Hola, Kyle, ¿cómo estás? Me siento tan bien como luce tu atuendo. No sé si es un cumplido o... No, es bonito. Me encanta, me encanta. ¿Por qué elegiste la de mantequilla? Creo que esa base de mantequilla va a ser muy buena para contrarrestar la acidez del champán y la ralladura de naranja. Buena suerte. Tienes menos de una hora en el reloj. No sé, ya estoy a punto de cubrirnos. Muy bien, lo que voy a hacer primero es probar la galleta. Voy a usar las galletas de limón de las exploradoras. Son deliciosas. Soy Karen Quinman, tengo 33 años y vivo en Washington D.C. Soy dueño y repostero de Mr. Bake Sweets. Todos me llaman Sr. Bake. Mis amigos comenzaron a llamarme así y simplemente se quedó. Las paletas de galletas no son mi fuerte, pero voy a hacer que eso cambie. Voy a hacer una paleta de galleta de limón y fresa con colores y brillo. El relleno consistirá en galletas de limón molidas, glaseado de queso crema y mermelada de fresa. Voy a crear mi galaxia y voy a agregar estrellas. Y todos serán una estrella en su propia galaxia. Karim. Karim. Dinos, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? Lo estoy, me veo muy tranquilo, pero por dentro estoy muriendo. Estoy muriendo de miedo. Veo galletas de limón. Amo el limón. Soy una persona que toma mucha limonada. Así que pensé, probaré con algo nuevo y seré valiente. Bien. Voy a usar la galleta Samoa. Es mi galleta favorita. Son crujientes, acarameladas y suaves. Y tienen la cantidad perfecta de chocolate. Y luego esa textura del coco tostado. Son perfectas. Soy Sonam Sondi, chef pastelera ejecutiva y propietaria de Chocolate Kiss en Nueva Jersey. Somos especialistas en pasteles de boda y personalizados. También vendemos barras de postre y repostería vienesa. De niña amaba los brownies. Intenté vender galletas como exploradora, pero me las comí todas. Así que mis padres tuvieron que comprar todas las cajas que comí. Tengo una hija de cinco meses. Quiero que ella sepa que puedo ser una mamá cariñosa, pero también puedo ser una mujer fuerte y ganar esto. Empiezo pulverizando las Samoas. Voy a hacer una paleta de galleta astronauta. Estoy usando una base de mantequilla y azúcar morena. Y luego agregaré las galletas Samoas molidas. Debo asegurarme de que sepa a Samoas. Así que voy a mezclar mis Samoas pulverizadas en harina para romperlas. Sonam. ¿Por qué Samoas? Porque son ricas. Lo sé, son mis favoritas también. Son de coco por eso. Creo que tenemos que probar algunas galletas. ¡Oh, y el buffet! ¡Bien hecho! De menta, Samoas, de limón. Estoy muy emocionada por probar las nuevas. Las galletas de limón quedarían muy bien con una base de tarta de queso. ¿Lo oíste mi mente? Esto necesita relleno de queso crema. Sí. Me encanta. Me encanta este color morado. Es como mi tono adecuado. Quiero usar las galletas de las exploradoras de limonada, que son ricas galletas de mantequilla con una crema de limón en la parte inferior. Esa galleta dulce y agria que se derrite en la boca. Soy Julie Berryman y soy de Nashville, Tennessee y soy dueña de Crazy Cakes. Hacemos pasteles para todas las ocasiones. Soy una dulce mujer sureña con mucha pasión. ¡Oh, qué amable eres! ¡Gracias! Era una niña exploradora de joven. Ser exploradora fortalece la personalidad de las niñas. Debes superar tus límites. Les intriga aprender más, ser aventureras e independientes. Para mi tema espacial voy a hacer una paleta de galletas de un poderoso alien. Usaré las galletas de limonada con jugo de limón fresco, ralladura de limón y un poco de queso crema. Con suerte será como una tarta de queso con limón. Hola, Julie. ¿Qué estás haciendo? Hago un alien y será con las galletas de limonada. ¿Estás pensando en combinar otro sabor con el limón? No, el limón es perfecto por sí solo. Claro. Usé ralladura de limón para darle un fuerte sabor y queso crema. Ah, muy bien. Karim también está usando limón y queso crema. ¿Te preocupa que te comparen? La textura de mi galleta será más cremosa y mejor que la de él. ¡Oh! Amo tu seguridad. ¡Qué segura! Reposteros, quedan 45 minutos. Muy bien, este es mi lugar. Usaré smurfs de las exploradoras para mi paleta de galletas espacial, malvavisco, galletas de mantequilla, chocolate, amo todo eso. Mi nombre es Eric C. y soy pastelero en Nueva York. Tengo un café llamado The Awkward Scone. ¿Entenderían por qué se llama The Awkward Scone? Si pasan un rato conmigo, soy extraño. Los smurfs son un clásico del país y quise conservar lo clásico, pero darle un giro a mi estilo. Mi paleta de galletas es un meteoro que se estrella contra la atmósfera. La base es de galletas smurfs con un poco de queso crema y mantequilla, sumergidas en chocolate amargo con una llama de caramelo. Agregaré chipotle, cardamomo y canela para darle una sensación ahumada que evoca la fogata que asociamos con los malvaviscos. Eric, suena como una combinación de sabores interesante que me gustaría. Solo espero que tus smurfs sean la estrella. Créeme, van a brillar. Pop, estoy cortando todas las partes del cuerpo. Eso suena muy mal. Para el cuerpo voy a hacer un cilindro y luego voy a hacer una bola para la cabeza. Voy a hacer brazos de fondant blanco y luego un corazón verde para representar a las exploradoras. Ay, no. Mi masa no se siente bien. Mi primera porción de masa no se siente como quiero, así que tengo que hacerla de nuevo. Tengo que poner un poco más de queso crema para obtener esa textura cremosa y más suave. Julie, ¿te preocupa el tiempo? Sí, sí me preocupa el tiempo. Es la emoción de la competencia. Pero no me rendiré. Reposteros, quedan 30 minutos. Ya casi terminamos, vamos. Ajá, mucho mejor. Mi masa de galletas de mantequilla se ve bien. Quiero que sea redondo bidimensional y no una esfera tridimensional. Perfecto. Eric, estás muy callado, ¿estás bien? Estoy concentrado. Vierto azúcar caramelizada roja sobre los mismos moldes que usé para mis paletas de galletas. Sacarlos de los moldes sin romperlos es la parte difícil. Eric está trabajando con azúcar. Cuanto más delgado, es más frágil y difícil de trabajar. Mis paletas de galletas son de S'mores. Es un meteoro chocando contra la atmósfera, pero el azúcar se pegó al molde de silicona. Agregaré spray antiadherente para cocinar en el molde de silicona antes de verter más azúcar. Espero que funcione. Parece funcionar bien. ¿Alguien ya está cubriendo? Yo estoy cubriendo los palos. Muy bien. Justo ahora. Me aseguro de que no me estés ganando. Con la galleta limón, sumergiré cada galleta en el dulce y le daré un efecto de remolino. Lo levanto, lo sacudo y comienzo a enfriarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!